La energía es un derecho humano fundamental. La diversificación de las fuentes puede representar un valioso aporte a la soberanía energética. Si yo te digo que por cada madre en un criadero de cerdo se generan mil metros cúbicos de gas por día, de biogas, o sea, solo usando los excrementos de esa madre, de esa cerdita. Eso vos me decís, ah, qué interesante, mil metros cúbicos, eso es el 20% del consumo de un hogar. O sea, imaginate, por cada madre en un criadero intensivo de cerdos podemos abastecer el 20%. Con cinco madres abasteces una casa. Y hoy tenemos el problema, ¿qué hacemos con los residuos? ¿Sí? Imaginate que una vaca genera 26 kilos de residuos de materia fecal por día. Eso genera olor, hay que disponerlo. Eso se puede transformar en energía. Algo que es un problema en realidad es una fuente muy grande de energía. Energía que hoy la podríamos estar usando. Podríamos tener energía limpia, económica y al alcance de todos. Hablando de políticas públicas, tenemos cuatro programas fundamentales, ¿no? Primero, producción más energética. Sos productor agropecuario, sos una industria alimenticia o derivados, que tenés residuos y no sabés qué hacer con ellos. Lo que podés hacer es aplicar al programa donde se te asigna un consultor y ese consultor te hace todo el estudio de biogás. El resultado es que vos vas a tener una ingeniería de tu planta de biogás, cuánto te va a costar y en qué tiempo lo vas a recuperar la inversión. De esta manera tenés todo preparado para hacer la inversión y salir a buscar el financiamiento. Eso es producción más energética. El segundo programa es digestión más activa. Todos aquellos biodigestores que estén fuera de uso, tengan problemas para poder ejecutar su trabajo diario, se los trata, se les asigna un consultor y se trabaja para hacer la mejora y para ponerlos de vuelta en funcionamiento. Esto es importante porque muchas veces pasa que hay instalaciones que se hicieron hace 10, 15, 20 años y quedaron guardadas, quedaron sin uso e incluso hasta están usándolos para otros usos. Y eso es importante por el tema de verlo cómo funciona. Tercer programa, educación energética. Estamos trabajando con las escuelas para incorporar todo lo que es renovables. Eso depende del Ministerio de Educación. Cuarto programa, que integra todo el tema de las políticas públicas. Estamos integrando producción, educación y nos falta empleo. Estamos junto al Ministerio de Trabajo en lo que es la difusión de los empleos verdes. ¿Qué son los empleos verdes? Son empleos que generan mejor ambiental, pero lo hacen de manera decente. Todo lo que es bioenergía requiere capacitación. No es lo mismo instalar un biodigestor con biogás que trabajar con el gas convencional. Quizás si sos gasista va a ser más fácil entender cuáles son las regulaciones y cómo se trabaja. Son nuevos oficios que le van a dar a las distintas poblaciones de la provincia de Santa Fe la capacidad distintiva de poder ir pensando en el futuro, que hoy no existen. Y trabajar en la capacidad instalada que tiene la provincia es súper importante, porque si no tenés la gente capacitada, no podés construir y ni podés operar lo que hoy ya existe. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.